Just congratulate me, don't hate me Yo quiero ser tu hombre y quiero que tú seas mi mujerón Y en el cuello voy a hacerte un tatuaje que diga chupón Bitch, I'm on, yo tengo el queso y todo el jamón Vamos a un sándwich de queso y jamón Y hacemos juntos con mi huevón Eso te luce, QQQQ te introduce Si tú quieres me yo te produce Vamos a empezar así que apaguen la luz You wanna know where we will be Curious to where we stay